Imagina darle ese toque de elegancia a tus eventos corporativos con nuestros maravillosos pisos LED. Además de ser brillantes y resistentes, pueden mostrar logotipos, mensajes y gráficos relacionados con el evento, permitiendo que des a conocer tu marca con cada detalle. Disfruta de nuestra asesoría gratuita. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas esta maravillosa oferta ingresando a nuestra página web.